José del Valle, Cristiano y Messi. Yo pensé que Messi estaba retirado hace mucho que no le veía. El otro día jugó un amistoso con Venezuela o fue algo así. Ah, no, no fue amistoso. Ah, perdón, perdón, perdón. Pensé que había sido un amistoso contra Venezuela, tremendo. Contra Bolivia, tremendo. Cuando a Bravo se le doblan las manos, tremendo. Después Lautaro le tiene que componer las asistencias, Lochelso le tiene que componer las asistencias, en las finales desaparece. Don José, estaba equivocado yo. Pero Messi no se ha retirado, ¿verdad? Sigue en activo, ¿cierto? Messi sigue en activo, sí. En Champions fracasó, lo llevaron para llevar al PSG a la Champions. Y se quedó corto, falló un penal clave en la eliminatoria contra el Real Madrid. Sin Messi el PSG llegó a la final de Champions. Parecía que con Messi finalmente iban a poder romper esa sequía y ganar finalmente una Champions. Pero incluso con Messi se han quedado cortos. Y sí, Messi con la selección de Argentina es otro, Alvarito. ¿Cómo cambian las cosas? Hace unos años, Messi era muy discutido en Argentina y en el Barcelona tenía su zona de confort. Ahora es discutido, abucheado en París y llega a Argentina y es querido por todos. El otro día contra Venezuela, lo de la bombonera fue impresionante. Cómo el público le rindió tributo, cómo el público terminó ovacionando a Messi, que marcó un gol muy feo, con la pierna derecha, pero gol al fin, ¿no? Sí, sí, sí. Leónel Messi con Argentina se está enfocando para jugar su quinto Mundial. Messi sabe que este año, que este año Alvarito va a ser un año para definir el legado de Messi. Esto no necesariamente representa mi opinión, pero hay muchas personas que creen que porque Messi no ha ganado un Mundial, todavía no se puede sentar en la mesa de Maradona y Pelé. Si Argentina gana la Copa del Mundo de Qatar, la dinámica va a cambiar. Y ojo, ya que siempre Alvarito ponemos a Messi y a Cristiano Ronaldo, ya que siempre ponemos a Messi y a Cristiano Ronaldo en esa comparativa, es momento de que todos le exijamos a Messi y a Cristiano de que tengan un buen campeonato del mundo. Claro, hay que exigirle. Cristiano Ronaldo tiene siete goles. Siete goles. Cristiano Ronaldo tiene siete goles en cuatro Mundiales. Messi tiene seis. Pero ninguno de los dos ha marcado gol en un partido de eliminación directa. Los siete goles de Cristiano. ¿Lo censuraron a José? No, ¿no? Se nos cortó. Lo perdimos. No es censura esto, ¿no? Esto no pasa. Bueno, es una lástima porque aquí aceptamos todas las opiniones. Las pro Messi, las pro Cristiano, las anti Messi, las anti Cristiano. No como en esos programas que son la jefatura de prensa en los que estás tú, Ricardo Puig. Jefatura de prensa de Messi. Me dio la sensación que empezó a decir que los goles de Cristiano no han sido trascendentes en un Mundial y lo mandaste cortar. Qué raro. Qué raro. Pero a ver, Ricardo, tú que estás en esos programas que son del Departamento de Comunicación Social de Messi, CR7 y Messi jugarán su quinto Mundial en Qatar. Sí, Messi ya está clasificado y que estamos diciendo... Pero Cristiano todavía no, sí, reclámalo a la producción. ¿Quién hizo la pregunta? ¿En serio? Nada más cumple con el protocolo. Sí. Cumple con el protocolo, por favor. Sí. Y todos estamos en esa, ¿no? Claro. Todos estamos en esa, sin ningún problema. Vamos a la siguiente a ver si recuperamos a don José del Valle, don José Daniel del Valle, ahí. ¿Ya está? ¿No? ¿Todavía no? Ok. A ver, CR7 tendrá el mejor jugador de la historia, el máximo goleador en todas las competiciones, salvo Copa América porque ahí no participa, ¿verdad? Ahí no participa. Ni en Mundiales, ¿no? Ni en Mundiales, no. No, 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 no. Josh Fontaine, Miroslav Klose, todavía están esos, que no fueron nadie en la historia del fútbol como ellos dos, como ellos dos. Ahora, me extraña que José Daniel del Valle ponga a Maradona como uno de los mejores jugadores de la historia. Pónganlo si quieren, pónganlo. A ver, Álvaro, si decimos que Cristiano es el mejor de la historia y que Messi no se puede sentar con Maradona y Pelé, esto ya parece un programa cómico. Dime una cosa, Paco, ¿para ti Maradona es uno de los mejores jugadores de la historia? Bueno, a ver, para mí, a ver, Pelé, los tres mejores Pelé Maradona-Messi o Pelé-Messi-Maradona, pero Pelé por encima de todos. Paco, te aviso que mañana hay dopaje, a ver si lo pasa Maradona. Nada más les aviso. Evidentemente no lo va a pasar. Nada más les aviso, eh. Maradona ya falleció. Bueno, no, no, estamos hablando retórica y metafóricamente. No, no, pero... Don José Daniel del Valle, usted puso a Maradona, eh. Al nivel de Pelé, por favor. ¿Usted puso a Maradona, don José Daniel del Valle? Nada más le digo, está bien, pónganlo, póngan los que quieran a Maradona. Mañana hay dopaje, a ver si lo pasa. A ver si lo pasa. A ver si lo pasa, como que me dio frío aquí. Uy, perdón, disculpe usted, eh. Don José del Valle. CR7 tendrá más goles que Messi con selección este año, ¿verdad o mentira? Verdadero, verdadero. Antes quería culminar el punto, que lastimosamente la señal me pasó una mala jugada. Messi y Cristiano Ronaldo nada más han marcado goles en fase de grupos. Para dos futbolistas que han marcado la diferencia y que le han sacado una diferencia enorme al resto de sus competidores en los últimos 15 años, es momento de que en esos partidos trascendentales aparezcan. Si Messi hubiese aparecido en partidos clave, quizá hoy Argentina tendría una estrella más en el pecho. Si Cristiano Ronaldo hubiese pesado un poquito más, quizás hoy Portugal no se hubiese conformado nada más con una semifinal en el 2006. Quizá estaríamos hablando de una selección que llegó a una final o que quizás la hubiese ganado. Pero bueno, sobre su pregunta, Alvarito, sí. Cristiano Ronaldo va a marcar más goles que Messi porque creo que físicamente está en mejor momento. Más allá de que Cristiano Ronaldo es un poquito más longevo que Messi, me parece que se cuida mejor. El otro día Cristiano contra el Tottenham todavía nos hizo recordar a aquel futbolista que él solo definió un partido. Esa mejor versión de Messi o esa gran versión de Messi este año todavía no la hemos visto. Todavía no la hemos visto, Alvarito. Por eso en esa comparativa yo creo que Cristiano Ronaldo tiene más chances. Además, los rivales. Argentina va a jugar contra Italia. Seguramente en esa fecha FIFA Portugal va a escoger una selección menos competitiva donde Cristiano Ronaldo va a tener más chances de brillar. Argentina va a cerrar la eliminatoria. Hoy Cristiano juega contra Macedonia, Alvarito. Hoy Cristiano Ronaldo tiene que marcar un par de goles. Eliminó a la campeón de la Eurocopa. Claro que eliminó a la campeón de la Eurocopa. Agregando nada más. ¿Estás abriendo el paraguas a Portugal, Álvaro? No, no, no. Álvaro, lo que dice de los goles importantes, hay que destacar, goles en finales. De los más grandes futbolistas, solamente Pelé, Mbappé, Zidane. Porque ni Maradona, ni Messi, ni Cristiano, ni Cruyff. En finales de Copa del Mundo. No es un tema menor, no solamente es que es muy baja la cantidad, 6 y 7. Es que en partidos trascendentales no han aparecido anotando. Es cierto, Maradona no metió goles en finales de Copa del Mundo, ¿verdad? No, no, no. Cierto, cierto. Es que no cualquiera. Se le habrá acabado la inspiración. Bueno, eso hace, por ejemplo, y no por ser compañero de nosotros, la figura de Kempes la engrandece muchísimo. Claro. Justo por eso. Marito, te queremos y te amamos, Marito. Tú sí, Marito. Limpio, buena persona, limpio. Sí, don José Daniel, dígame. Y hace unas paellas, además. No, y en un contexto doméstico y no internacional, yo por eso valoro la figura de Paco Gabriel de Anda. Un central que marca goles en finales. Claro. Muchas veces, no nada más, hay que pedirle goles a los delanteros, al número 10. Qué grande eres, José. Qué grande eres, José. Por eso el señor Paco Gabriel de Anda, en las páginas del fútbol mexicano, siempre será recordado como un tipo que apareció en finales. El central con más goles en la historia del fútbol mexicano. El central con más goles en la historia del fútbol mexicano. Gracias, don José Daniel. Pausa. Qué bueno que hoy sí vino. Marito, Maradona es plástica, estética, no son nada más números ni estadísticas, al Marito. Claro, pero tampoco es la dinámica de lo impensable, esa frase. Hay que meterla a la basura. Hay presión para sustituir a Martino. No, se vino a jubilar.